hola hola bienvenidos a este vídeo donde vamos a probar muchos mitos y hechos que al parecer funcionan recuerden que algunos de estos ustedes los dejaron en el post del canal en el post del vídeo anterior que fue un short y algunos otros que me enviaron por mensaje al correo así que vamos a ver cuáles funcionan hay unos muy interesantes unos muy locos pero que espero que te lo disfrutes así como yo al final del vídeo saludaremos a las personas que aportaron a este vídeo así es esas personas que enviaron sus ideas para mitos que tenemos que revelar el micrath una gran cantidad de mitos y la verdad es que son muy divertidos descubrir si sirven o no ya que muchas veces son click by es que se crean en tick tock para que se viralicen y como en este canal no nos gusta el click bay vamos a ver cuáles son reales y cuáles si funcionan y si no funcionan pues qué feo vamos allá el primero dice que podemos crear una lluvia de flechas utilizando tnt agua dispensadores y restos no será real vamos a comprobarlo así que abrimos un hueco cuando de profundidad por tres de ancho ponemos un bloque y vamos a poner dos tnts así en cada cara vamos a poner un dispensador que esté viendo hacia las tnts y cada dispensador lo vamos a llenar con flechas y ahora que están llenos vamos a conectar con restos cada uno de los dispensadores y ahora colocamos dos repetidores a uno viendo hacia un lado distinto y lo vamos a conectar con restos de esta manera lo conectamos acá le ponemos una palanca y vamos a abrir la palanca muy rápido corregimos para que quede una vez hecho el reloj y conectamos aquí no alcanza a llegar la señal así que vamos a conectar por este lado y aquí lo conectamos de este lado ya que habían quedado muy lejos ahora dejamos que carguen y mientras tanto vamos a colocar el agua sin ir a recoger las flechas porque bueno perdemos el cúmulo de flechas que tenemos ahí esperamos que termine de vaciarse esperamos que termine de vaciarse está terminando están terminando están terminando y ahora lo que vamos a hacer es encender la tnt de abajo y la tnt de arriba una vez termina encendemos la tnt de abajo y la tnt de arriba y mira me dio la me dio la me dio la que mira eso esto se vio espectacular me dio un poco de lat por tantas entidades pero este hecho o mito es cierto sí señor vaya cosa el siguiente mito dice que utilizando agua sobre nieve en polvo y nieve normal puedes guardar un mensaje secreto así que vamos a comprobarlo vamos a hacer un mensaje muy rápidamente tiki 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 me hizo vaquita es que tenemos nuestro mensaje ahora lo vamos a rellenar con nieve en polvo así que vengo vengo llenando llenando todo con nieve en polvo hoy hoy que me congelo hoy 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 para no se les olvide que se pueden caer a la nieve en polvo y bueno miren se entierran ahí se mueren congelados tenga cuidado con eso ya preparado el agua encima y ahora vamos a romper la tierra muy rápidamente recojamos todo el agua para verlo muy bien para verlo muy bien ya que bueno no se alcanza a apreciar ya que esta bendita estructura no deja que el agua se vea bien ahora que ya va bajando el agua pues bueno efectivamente si se puede guardar un mensaje secreto con polvo con nieve en polvo nieve normal y con agua revelarlo para que la persona lo pueda ver carita sonriente el siguiente dice que se puede construir un portal al nether muy fácil o entre comillas fácil porque hay que hacer un mecanismo de reston sin necesidad de hacer nada más el siguiente mito dice que con escaleras agua letreros dispensadores restos lava y hacer un artificio ahí podrás hacer un portal al nether de la manera más rápida posible así que según esto tendré que poner escaleras de esta manera como haciendo la forma del portal con escaleras así una vez tenga esto tengo que ponerme a cubrir todo con letreros todo ya que vayas terminando de colocar estos letreros pues bueno esto va a quedar algo así y vas a tener que llenar con agua todas las escaleras de esta manera trata de no poner el agua por fuera del lugar porque bueno pasa eso toca y con mucho cuidado ir apuntando e ir colocando se supone que es el portal más rápido pero asimismo me parece que es el portal más complejo para ya que tienes esto ahora la parte de atrás vamos a poner dispensadores mirando hacia dónde va a quedar el portal que es aquí tenemos que hacer la misma forma del portal y aquí con mucho cuidado lo terminamos y listo hay que poner un poquito de tierra a los lados para ayudarnos ahora cada uno de los dispensadores los vamos a llenar con lava ya que todos los dispensadores tengan lava ahora viene el trabajo más loco de esto lo más loco de todo el asunto es que cada dispensador tiene que estar conectado así que cada uno va a tener que tener un repetidor en su parte lateral o por atrás así que tengo que ir colocando piedritas de esta manera para poderlo conectar lo más loco es que cada cosa de estas tengo que ponerle un repetidor mira tú esta vaina como va quedando llena de repetidores es que es una locura no sé quién se inventó esto pero bueno todo lo que hacemos por probar cositas que pueden servir en minecraft y ahora todo esto lo tenemos que conectar a esta palanca estas no son difíciles el problema son las de arriba ya que bueno tendremos que comenzar a colocar ya que bueno tendremos que comenzar a conectarlas de una manera muy extraña pero todo esto lo hacemos por comprobar cositas en minecraft mira tú esta locura mira 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 nomás bien esta locura dios es que es increíble de verdad conectamos aquí lo conectamos aquí enreda uno bastante tenga 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 ahí y conectarlas de arriba también va a ser una vaina interesante uy no 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 es que es increíble se supone que es el mar a ver tengo que poner tierra acá se supone que es el más rápido pero también es el más lento en armar no les parece ustedes qué opinan a la hora unimos todo esto lo unimos acá 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 y ya que ha unido a la palanca en teoría después de hacer este armazón loquísimo para hacer un portal del nether ya se supone que haríamos el portal del nether más rápido y cuando digo rápido lo digo entre comillas porque mira todo lo que toca armar venga vamos a darle a la palanca y veamos qué pasa si no es que ya la dañamos toma y bueno efectivamente pues si hicimos el portal del nether muy rápido pero venga todo lo que tuvimos que construir también es una locura probamos que funcione y pues efectivamente está funcionando la estructura que hay que armar para probar esto es increíble pero bueno si quieres sorprender a un amigo quizás sería buena idea como por decirle hey mira cómo utilizo el resto de bacano así que podemos dar este hecho o mito por verdadero pero es muy tedioso la verdad la verdad la estructura se ve un poco interesante hasta de decoración podría servir al menos la parte de adelante para este truco o mito tenemos que hacer de noche ya que tiene que ver con la iluminación ya sabemos que la torcha nos da un nivel de luz interesante pero se dice que con trampillas y un porta armaduras podemos hacer una buena fuente de luz que se ve muy bonita así que pongamos un cubito de tierra aquí y vamos a comprobarlo colocando trampillas de esta manera primero vamos a colocar las de la parte de abajo todas mirando hacia adentro o bueno esta me falló todas mirando hacia adentro y ponemos otras más encima de ellas acuérdate que te tienes que agachar para que la trampilla se pueda colocar encima de la otra de lo contrario vas a estar abriendo y cerrando la trampilla una y otra vez vas a cerrar todas las trampillas de esta manera como puedes ver queda como una especie de recipiente donde vamos a poner el soporte para armadura así y la cubeta de lado la vas a colocar justo ahí al ladito ahí al ladito ahí 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 y cierras como puedes ver efectivamente queda muy bonito de hecho me parece que es una decoración bastante interesante y se ve mejor que la antorcha creo que sirve hasta de señalización para el pueblo algo que sí me gusta y que pude comprobar es que ese porta armaduras no se consume básicamente queda ahí por un buen rato encendido es una llama muy interesante que a diferencia de las fogatas están lanzando humo todo el tiempo ésta no lo hace y se ve bastante interesante y estético así que esta forma de hacer iluminación es verdadera bonita e interesante a ti te gustaría a mí sí para probar otro mito necesitamos un tridente con lealtad 3 así como éste y lanza del cliente con lealtad 3 y tienes el inventario lleno ya sabes que éste volverá y te quedará en la cabeza así como bien loco pero alguien dijo será que si mueres el cliente va hasta tu punto de spawn que tanta lealtad tendrá este cliente para ir a buscarte hasta tu punto de spawn así que vamos a comprobarlo de esta manera vamos a darle a kill bye bye reaparecer y hasta la lluvia está triste por esto que acaba de pasar simplemente no volvió la lealtad se le acabó cuando yo me morí que triste muy bueno contigo tridente porque eres así en fin este mito es falso así que ya sabes amigo el cliente no te persigue si te mueres sólo te sigue si estás vivo vaya vaya al siguiente mito necesitaremos a nuestro amigo el guarden si ese tipo que inmortal que sólo nos quiere partir el asterisco y aquí un miembro de la comunidad así como en los anteriores me ha pedido que compruebe si muchos lobos pueden matar a un guarden así que con ayuda del huevo vamos a invocar un montón de lobos quizás no sé vamos a ver hasta donde me canse no sé cuántos invoqué pero que hay un montón hay un montón así que vamos a liberarlos y que peleen contra el guarden venga ya 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 creo que ya creo que ya ahí fue se agarraron adiós comenzó la batalla guarden no te metas con los hijos de la madre miren eso miren eso ay 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 qué es esta vaina esos lobos no creen en nadie sólo en ellos mire mire cómo lo atacan mire cómo lo atacan por alguna razón los lobos dejaron de atacar ya como que le da igual he metido el guarden ahí para que ataque con el sonic boom a ver si es que eso es lo que pasa con los lobos si de pronto al no matarlos instantáneamente genera que lo ataquen a ver vamos a ver si efectivamente esa es la manera esa es la manera en que lo ataquen todos ya que si lo mata de un golpe los lobos dejarán de ser agresivos con él la cuestión es que dependeríamos de tener muchísimos lobos para que lo maten de una vez antes de que pase la agresividad que le genera y ahí van de nuevo mira volvió a pegar el sonic boom y efectivamente volvieron a atacar y lo han matado así que este mito es completamente cierto lo que tiene ese como específico detalle de que si pierden agresividad tendremos que esperar a que agarren otra vez y esto es para utilizarlo de la manera natural ya que pues con comandos o haciendo programación pues podríamos hacer que los lobos lo ataquen de inmediato y sin parar pero ya tú sabes que en este canal lo probamos como es en el juego sin modificación así que este mito es cierto al siguiente mito he hecho un agujero bien grande y voy a poner espele temas aquí en la base y este mito nace de porque el guarden a pesar de que se suelta desde una altura considerable él no muere ni siquiera recibe daño por caída así que nuestro amigo de la comunidad dice que si cae de una altura considerable de más de 100 bloques a un agujero que tenga espele temas en la base morirá instantáneamente así que vamos a comprobarlo va a tener que colocar muchos bloques y subir y subir y ahora que ya estamos por aquí mira que bien se ve el mensaje oculto que hicimos con nieve el portal del nether que hicimos todo rarongo y ya no se ve nada más así que vamos a soltar el guarden desde aquí y vamos a ver si muere efectivamente vámonos ahí va ahí va ahí va ahí va y pues no no se murió es la verdad es que no se murió a ver cuánta vida le habrá quedado a ver uno dos tres bueno realmente creo que le falta más altura vamos a comprobarlo porque murió muy suavecito de tres espadasos vamos a darle más altura y lo volvemos a soltar así vamos a comprobarlo desde acá vamos a ver ponemos al guarden ahí vamos ponemos al guarden y nos fuimos vamos detrás de él ahí va y va y va y va y va y va y sí señor lo que faltaba era altura efectivamente esto es cierto cae sobre el espele tema y se muere de inmediato ya que como sabes él no recibe daño por caída pero sí que lo pinchan en el q y se muere vaya vaya otro de los mitos que nos han dejado tiene que ver con los aldeanos y es que dice que si existe un búnker bajo las aldeas o bajo las casas de ellos que guarda esmeraldas la verdad me parece que te han clic baiteado muy feo pero vamos a comprobarlo porque uno nunca sabe minecraft que el secreto guardan como ya sabes esta es la aldea donde he hecho mucho de los vídeos y muchas de las pruebas que les he mostrado así que vamos a ponernos en espectador y vamos a mirar por debajo que hay pero vemos las antorchas los cimientos de la casa lava por acá y por aquí no hay realmente nada así que pues por este lado no hay nada vamos a buscar otro pueblo pues para que no sea así como que sólo miramos en este y una vez acá pues nos vamos a espectador y vamos a revisar que hay bajo tierra como puedes ver no hay ningún búnker ni salas secretas ni cofres ni nada que uno pueda decir hey aquí guardan algo los aldeanos ni siquiera la parte de arriba hablando de todo vean esta aldea tan bonita así que bueno este mito es falso tal vez lo viste en un vídeo que no es real que a veces crean para crear ilusiones en la gente y que piensen que hay cosas ocultas hemos tenido que venir a buscar un barco y esto es porque necesitamos un mapa del tesoro que hay en estos barcos y ahora tenemos que ir a la x en el mapa las que llegamos al punto el mito que quieren comprobar es que según en la coordenada 0 x 0 que sería x y z que estuviera en 0 sería ir para abajo y cavar pero lo que te digo es que realmente no es la coordenada es donde dice bloque en bloque tienes que ir a 9 hacia la derecha te mueves hasta llegar a 9 también y ahí está como puedes ver dice 9 13 9 así que lo que te quiero decir es que realmente no es la coordenada es el bloque cuando estés ahí en 9 x 9 yo le digo x porque puede ser ese 13 cualquier número puede ser un 12 un 10 un 1 y una vez estés parado encima simplemente tienes que cavar hacia abajo así que levantando hacia abajo así y ahí encontrarás el cofre como puedes ver y efectivamente este real lo que quiero que sepas es que no es la coordenada es el bloque el que tienes que tener en cuenta para que puedas encontrar siempre este cofre del tesoro y no te pierdas caminando por toda la playa o haríamos muchos cavando arena y arena y arena para ver dónde está el cofre el último mito sé que me parece más curioso y es que tiene que ver con hero brain aquí un miembro de la comunidad pregunta que si hero brain es real o simplemente es un mito se dice que haciendo una estructura como estas colocando netherrack así y rodeándola con cabezas de jugador y colocando antorchas invocaremos a hero brain para que venga a cazar los y ver qué onda pero como puedes ver no pasa nada en otros dicen que hay que crear una estructura de esta manera colocar las mismas antochas de resto pero en vez de cabezas encender la netherrack y que esto sería una especie de monumento para invocarlo y que viniera a jodernos el mundo pero la verdad es que esto es mentira llamó ya lo dijo que fue simplemente un agregado en sus notas de archivos que fue removido a propósito y colocado a propósito también simplemente para crear un poco de simplemente como una especie de broma para los jugadores así que este mito es totalmente falso a menos que te metas en un data pack o un mod donde te vaya a salir hero brain a golpearte así que como pueden ver hay muchos mitos que hemos comprobado que son ciertos y otros que son falsos desde los más curiosos hasta los más interesantes cuéntame cómo te han parecido y si ya lo sabías también házmelo saber un agradecimiento a las personas que aportaron para este vídeo nicolás 12 jake steel 57 erica corfield white lordeo y maucusan muchas gracias por sus aportes espero que estén muy bien y un saludo para todos los que han visto este vídeo y que se han quedado hasta lo último recuerden que si quieren aparecer en el vídeo al final dejen sus mitos o cosas que quieran que comprobemos en este canal y espero que te haya gustado te me cuidas nos vemos en un próximo vídeo chao chao